Y creo que ella a mí me ha enseñado como, boludo, te podés caer hasta el último, de los últimos rincones, y empezar de nuevo, y ¿entendés? Y se puede, ya le van a darse. Para mí, tipo, no hay nadie más. Julieta Cazú confirma, tengo la infección de Cristian Nodal hace unos días, me di cuenta que todo iba mal en mi cuerpo. Después de que Cristian Nodal y la cantante argentina Cazú se separaran, esto es lo que se sabe, algunas enfermedades, y también ellos se dieron cuenta de la verdad, pues argumentan que Cazú se habría llevado varios millones de pesos de la cartera de Cristian Nodal. Julieta y yo tomamos caminos separados. Con esta frase de Cristian Nodal y Cazú anunciaron su separación como pareja, tras casi dos años de relación y un bebé nacido hace ocho meses llamada Inti. La decisión del cantante de Regional Mexicano y la rapera argentina cimbraron a las redes sociales y la periodista Flor Rubio comentó que el motivo de la separación fue que Nodal había sido descubierto mensajeando con Belinda. Sin embargo, ahora, en realidad hay varias historias de lo que sucedió con Cristian Nodal, pues también argumentan que Cristian está muy cerca de Ángel Aguilar, porque inmediatamente la invitó a cantar al escenario en Monterrey después de que habría terminado su relación con Cazú. —No lo puedo creer, ¿cómo pudo ser capaz de eso? —comentó. Belinda habría sido la tercera en discordia. ¿Qué sucedió ahora? Los últimos detalles los tenemos aquí, pues Cazú comenta que tal vez ya no quiere saber nada de Cristian Nodal, la indirecta que Cazú posteó una semana antes de anunciar su separación. El cantautor mexicano de 25 años de edad en el 2022 comenzó una relación con la cantante Julieta Cazú, de 30 años de edad, a los pocos meses de haber terminado su romance con la cantante y actriz española mexicana Belinda. En septiembre del año se convirtieron en padres y nombraron a su hija Inti y a ocho meses de nacimiento de la bebé. El ganador de la tingra me dio a conocer que estaban separados. Como era de esperarse, las especulaciones no han podido faltar. Supuestamente Cristian Nodal le habría sido infiel a Cazú. El pasado 16 de mayo, una semana antes de anunciar su separación, Julieta Emilia Cazú, su nombre verdadero, publicó en su perfil su puesta en directa dedicada a Cristian Nodal. Lo que me falta de linda me sobra, pero eso no significa que no tenga unos temores. Me siento mal, lo que comentó Cazú, y eso dio a conocer una infidelidad. Por otra parte, en un comunicado publicado en sus redes sociales, Cristian Nodal dijo estar profundamente agradecido por los momentos que pasó con Cazú, por el apoyo y comprensión durante ese tiempo de cambio. Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos pertenecen fuertes especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija Inti. Sin embargo, Cazú repostió el comunicado de su ahora expareja sentimental Cristian Nodal, agregando el siguiente mensaje. Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy, como muchas veces, lo que fue y como todavía quedan, muchas nos acompañan. Cristian Nodal comentó ahora Cazú, quien confirma que pudiera haber estado contagiada. No puede ser, tal vez sí, me siento contagiada. No puedo creer que Cristian en realidad haya tenido otras amantes. Esto es lo que más me duele y yo no puedo asimilar esta verdad. Ahora, te invitamos a que te suscribas y déjanos tus comentarios sobre lo que piensas. ¿Crees que en realidad Cristian Nodal habría contagiado también a Cazú de esta enfermedad y había tenido varias infidelidades con otras cantantes, incluyendo a Belinda y a Ángel Aguilar? Quienes comentan ya tienen una relación de mucho tiempo. Suscríbete ahora.